Hola niños, hoy vamos a ver los cuatro tipos de oraciones que hemos trabajado y o que hemos visto y esos cuatro tipos de oraciones son interrogativas, las interrogativas a ver díganme ¿para qué las usamos? yo sé que ustedes saben, a ver ¿para qué? ¡Exacto! para hacer preguntas, por ejemplo aquí les doy un ejemplo ¿qué es? ¿qué es eso? si uno siempre que van en la calle o pasa algo en la tele que ustedes desconocen ¿qué es lo primero que preguntan? ¡papi, mami! ¿qué es eso? ¡ah! eso es una oración interrogativa o si no cuando decimos ¿qué oración? o ¿cómo te llamas? todas esas son interrogativas, oraciones interrogativas ¿y qué tienen en común las oraciones interrogativas? los signos de interrogación siempre, siempre, siempre deben de llevar los signos de interrogación porque si no, no se van a poder leer como preguntas como preguntas, como oraciones interrogativas así que recuerden siempre escribir los signos de interrogación en las oraciones interrogativas el segundo tipo de oraciones son exclamativas las exclamativas son las que utilizamos para expresar todas nuestras emociones alegría, tristeza, enojo, todo, asombro, todo, todo en este caso yo lo puse de asombro, de alegría aquí el ejemplo es ¡sí! ¡vamos a la playa! eso es una oración exclamativa o si hay algo que me da miedo, ¿cómo lo podría decir? a ver, ¡ayúdenme! ok, yo podría decir ¡ay no! ¡qué miedo! eso es una oración exclamativa y ese tipo de oraciones siempre, 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 siempre llevan los signos de... ¿se acuerdan cómo se llaman estos signos? ok, de admiración siempre, oigan, siempre van a llevar los signos de admiración nuestras oraciones exclamativas vamos al tercer tipo de oraciones las imperativas ¿cuáles son las oraciones imperativas? las que nos dan una orden no tenemos la opción de decir ¡ay, ahorita no! o más al rato, no la oración imperativa es en el momento es algo que nos dicen que a fuerza debemos de hacer por ejemplo ¿qué nos dice nuestro Señor Dios? dicen ¡ama a tu prójimo! no es una opción no es si quieres no es si te cae bien Dios simplemente dio la orden imperativa de amar a nuestro prójimo este tipo de oraciones imperativas también se usan los signos de admiración siempre se deben de poner ¿ok? nuestro último y cuarto tipo de oración son las enunciativas estas oraciones son las que usamos más seguido son las que dan a conocer algo por ejemplo mañana es domingo está nublado o por ejemplo ¡ah! se me antojó un helado de limón ¡guau! mi uniforme es playera blanca con mi chaleco pantalón azul y tenis blancos ¿sale? la enunciativa es la que te da a conocer algo y eso sería todo por el día de hoy ¡muchas gracias niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!